Como maravilloso también es tenerle nuestro programa a dos chicas que recientemente han disputado, han participado en un campeonato sudamericano de esgrima en Asunción del Paraguay. Vamos a presentarlas, son jovencitas ellas y nos dirán su edad, aunque dicen que a la dama nunca hay que preguntar la edad, se molestan cuando uno le pregunta la edad. No creo que pase con ellas. Acércate un poquito al micrófono, por favor. No, acércate por acá. Acércate acá. No, jade el micrófono. No, el micrófono, acércalo. Exactamente. Estamos, voy a ver, a presentar a Paola Gil Piñero y Miquela Somocurcio. Aquí está Paola y Miquela, así que la vamos a presentar por ese orden. Paola, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días. Pégate el micrófono, por favor. Hola, buenos días. Sí, bueno, mi nombre es Paola Gil, como ya lo nombró. Y, bueno, nosotros muy contentas con este resultado que tuvimos en equipo, ganándole a un fuerte equipo que es como lo es Brasil, ¿no? Fue una final, este, soñada, como quien dice. Estamos bien preparadas, nos preparamos, o sea, anteriormente participamos en Lima 2019, en los Juegos Panamericanos. Y, bueno, tuvimos una experiencia en nuestros primeros Juegos y mis primeras competencias por Perú, representando a Perú. Bueno, yo muy contenta, de verdad, este también fue mi primer sudamericano, representando a Perú. Y, bueno, lo di del todo en la prueba individual también. Bueno, me caí en el cuadro de ocho, este, con una representante de Argentina, también muy fuerte. Y, bueno, eso me llevó a quedar entre las ocho primeras. Las ocho primeras. Este, Paola, ganaste una medalla. Ajá, ganaste una medalla. Esta medalla... Por equipos. En equipos. Por equipos. En equipos, ajá. Ah, las dos, las dos ganaste. Sí, sí, sí. Esta es la medalla de Paola. Esta es la medalla de plata. Tu medalla, Miquel, la demuestra. Medalla de plata. Medalla de plata. Medalla de plata por equipos. Ajá, en el evento, primero participamos contra Uruguay. Ya. Uruguay, obtuviendo la victoria, de ahí en el esgrimo, en equipo, por lo menos, la puntuación es hasta 45 puntos. Hacemos tres combates. ¿De qué se trata el esgrima? Pues, para el público, ¿no? Ok, bueno, el esgrima es como el arte de tocar sin dejarse tocar. Tocarte sin tocar. Ah, sin dejarse. O sea, no hay tocamiento indebido ahí. Es el arte, ¿no? Es el arte. Y, bueno, es un deporte muy completo. Le decimos el ajedrez físico. ¿El ajedrez físico? El ajedrez físico porque hay que utilizar muchísimo, muchísimo la cabeza. Sí, el cerebro. Al estilo de Artañán. Claro. ¿Y qué zona del cuerpo hay que cuidar más en el esgrima, en el combate de esgrima? ¿Cuál es la zona? Depende del arma, porque son tres armas, espada, sable y florete. Ya. En espada vale todo el cuerpo. Ya. O sea, puede tocar en cualquier parte del cuerpo. En sable es de la cintura para arriba. Vale en los brazos y en la careta. Y en florete solamente el tronco, pecho y espalda. La de nosotras, por lo menos, es el florete. Aquí han traído sus herramientas, justamente. O sea, conviene el florete. Ah, este es el florete. Bueno. Y eso es la especialidad de ustedes. Claro, el otro es más amplio, ¿no? A ver, permíteme, nunca toqué el florete. Ya. Y la punta siempre está protegida, ¿no? Sí, sí, es una punta. Claro, es una punta que no tiene peligro. Exacto. Está en la chaquetilla eléctrica, que acá es donde... Y eso es la zona válida, para florete. Acá. Ah, este es el chaleco que ustedes se ponen para jugar. Y es eléctrico, digamos. O sea, emite algún... El contacto tiene sensores y eso transmite... Sí, sí, sí. Utilizamos un cable. Ya. Y eso es para el puntaje. Claro. No, yo me llevo bien con Maravilla. Dice que apunte para otro lado Maravilla. Estamos hablando de todo el equipo de protección que tienen que usar. Hablamos justo del tema... ¿Cuántas modalidades hay en el esgrima? Tres. Florete, espada y soble. No, por armas. Son por armas. Por armas. Ustedes son florete. Florete, florete. Florete. Ahora, la espada, la espada, obviamente, sí, no lleva esa protección. No, la espada es prácticamente casi igual. También es la punta salida. También tiene... Claro, por armas. No, eso es. En la espada, su hoja es un poquito más gruesa y la casoleta es más grande. Y pesa un poco más. Esto pesa 500 gramos. Y la espada sí pesa 750. Ya es el peso, entonces, que lo diferencia. Sí, más que todo el peso. ¿Y el impacto puede producir algún tipo de daño o es...? Hay veces que por lo menos, o sea, por más que siempre tenemos la protección, ¿no? Moretones. Siempre se hacen algún tipo de moretones porque tocan en una zona no válida. Como por lo menos en nuestro caso, los brazos. Las piernas son zonas no válidas. Entonces, hay momentos donde puede hacer pequeños moretones y eso, pero no más allá. Ahora, tú eres... Luego le preguntaremos a Miquela. Tú eres venezolana en nacimiento, ¿no es cierto? Sí, nací en Venezuela. ¿Y tu papá es peruano? Mi papá es peruano. Mi mamá es venezolana. Tu mamá es venezolana. ¿Cuántos años llevas en el Perú? En Perú voy a cumplir ahorita dos años. ¿Dos años? Años que llegué a Perú. ¿Te nacionalizaste peruana? Claro que me nacionalizé peruana. Qué bien, qué bien. Hice mi trámite por mi papá. Doble nacionalidad. Doble nacionalidad. Sí, como que fue un poquito largo, ¿no? Pero como que más sencillo, ¿no? Más sencillo de realizar. No una nacionalización así como tal, sino ya por mi papá logré sacarme de Neytona. Te ves tan chiquilla, la verdad, pero nos comentaba, Paola, que es casada. Sí, tengo niños. Es casada, pero te veo muy guagua todavía. Tengo niñito. Ahora te pregunto, no te molestes, ¿a qué edad tienes, Paola? Tengo 26 años. ¿26 años? Parece que fue una... Sí, no, para mí. 17, 18 años, la verdad. Bueno, pero ¿y tienes niños? Sí, sí, sí. Sí, tengo un niño. Tengo una niña de cuatro años. Cuatro años. Qué bien. Y allá en Venezuela, tu país, en nacimiento, ahora eres peruana de corazón, porque has defendido las sedes de Perú y has logrado una medalla para Perú. Sí, muy contenta. Y espero que lo sigas participando. Sí, sí, por supuesto. O sea, mi objetivo ahora es por lo menos dejar a Perú en lo más alto, ¿no? Por supuesto. Lo más alto porque Perú me ha brindado muchísimo las oportunidades de volver a continuar con mi deporte. Aparte también han apoyado muchísimo a mi familia a salir adelante, que ya está casi toda mi familia acá, mi mamá por lo menos, mis hermanas están acá trabajando y saliendo adelante y Perú las ha recibido muy bien. Te viniste, me contabas también por la situación crítica que vive tu país, mi origen de Venezuela. Yo salí de Venezuela en el 2017. No, ya voy a cumplir tres años porque estuve un año en Ecuador, perdón. En Ecuador. Estuve un año en Ecuador. ¿Cuál es tu opinión, Paola, que vos haces esta pregunta? Porque se calcula que hay 900.000 venezolanos en estos momentos en el Perú, la mayor parte de ellos en Lima. Tú has notado ahora al ingresar al edificio, ¿verdad? La cantidad de venezolanos que hay haciendo los trámites para regularizar su permanencia en el Perú. Entonces, todos los días siguen llegando gente que como tu familia tuvo que salir por la crisis allá de Venezuela. Sí, porque allá es insoportable. Encontramos, abrimos, pues somos un país generoso, como también lo hizo en su momento Venezuela con nosotros los peruanos. Sí, sí. Muchos peruanos, no en época crítica. Mi papá, en un caso, ¿no? Mi papá, por ejemplo. En Venezuela, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque mejores ofertas de trabajo habían en Venezuela. Y eso lo digo también porque yo tengo familia que hizo lo mismo viviéndose en Venezuela. O sea, hay un agradecimiento recíproco. Sí, sí. Solo que ahora la masa es mucho mayor por la situación tan crítica. ¿Cuál es tu opinión? Porque aquí realmente han pasado muchas cosas, muchas cosas feas, ¿no es cierto? Feas de gente que se ha aprovechado de la coyuntura para hacerle daño al país que le abrió los brazos, las puertas y que además deteriora la imagen de todos los venezolanos que viven en el país, que son gente generosa, gente trabajadora, ¿cómo no les va a doler? ¿Cuál es tu sentimiento al respecto? Claro, sí. O sea, me afecta por lo menos. Es un sentimiento de tristeza, ¿no? Que me da y al mismo tiempo como que me molesta porque muchos vinimos acá con la esperanza, con la ilusión de salir adelante, ¿no? Y con los talentos que tenemos, que construimos allá en Venezuela. Y bueno, que lamentablemente no pudimos continuar haciendo allá, haciendo un mejor país. Nos tocó salir y salimos con la ilusión, ¿no? De hacer las cosas bien, de trabajar honestamente, correctamente. Y que un pequeño grupo como de personas que se acostumbraron allá a lo fácil, a lo práctico en Venezuela y que quieren venir acá a hacer lo mismo, de verdad sí, me duele muchísimo. Y bueno, yo estoy de acuerdo que por lo menos caiga toda la ley sobre esas personas porque las personas que salen a hacer el mal a otro país, a dañarlo, ¿verdad? Un país que está bien, que nos ha recibido muy bien y que salen a dañarlo, de verdad sí estoy de acuerdo con que los castiguen, ¿no? Lo que sí no me parece es que de repente como que generalicen, ¿no? Eso sí me duele bastante porque lastiman. Hay muchos casos también que he visto de que lastiman a quienes no han hecho nada, sino simplemente están trabajando, se están esforzando cada día y sí me entristece un poco ese daño que le hace estos casos. Bueno, están de acuerdo. Exacto, que los lastiman, los mismos policías que les quitan sus mercancías, que es con lo que se trabajan. Yo también he trabajado en la calle vendiendo, en Ecuador lo hice y es bien difícil, es bien duro a veces estar lejos de la familia. Yo por lo menos no tengo a toda mi familia acá, yo quisiera tener a mis tíos, mi abuelita, que bueno, o sea, prácticamente ella también me crió y tengo ya prácticamente tres años sin verla y sí me duele bastante, ¿no? Me duele bastante estar lejos, extrañar. Entonces, a veces esos sentimientos, personas que no lo entienden, no lo entienden y como que juzgan. Entonces, eso sí duele bastante. De acuerdo. Eso sí es cierto, eso es lo que tú dices, es cierto. Y lo dicen muchos venezolanos que piensan lo mismo que tú. No se puede meter en un saco a todos. Exactamente. Lastimosamente, hay gente que se ha aprovechado pues de esta coyuntura tan desgraciada que pasa en Venezuela y han tenido que huir, pero han escapado también. Como muchos acá, lo dicen así socarronamente, como ya no hay nada que robar allá, vienen acá a Perú a robar, ¿no? En fin. Sí, sí, comentarios. Sí, comentarios. Así que no nos pasen de más. Pero yo creo que hay el hecho de tantos, miles de venezolanos que están en nuestro país, gente que ha venido por esa necesidad. Nosotros les abrimos la puerta, pero no se puede generalizar. Hay unos menos que ojalá que el castigo les caiga a ellos, los caiga a ellos, les caiga con toda la fuerza de la ley porque no se puede permitir que primeramente nos dañen a nosotros y les hagan daño a ustedes como imagen. Claro. Así es. No es una imagen no correcta, pero de repente ven a un venezolano y ya están como que con la herida, entonces se quieren como tratar mal y el simple hecho de decir que es venezolano, ¿no? Así es. A mí me pasó un tiempo en Ecuador que por lo menos me daba miedo así como de decir, sí, o sea, obviamente al hablar conmigo y todo se notaba, ¿no? Pero sí porque hay personas que estaban muy agresivas. Mi hermana que también emigramos juntas, este, tuvo una situación muy fuerte de xenofobia en Ecuador, una señora la atacó y, o sea, ella lloró, lloró, que por qué, por qué nos pasaba esto, que por qué tuvimos que salir, entonces es fuerte para nosotros. Yo sé el dolor intenso que sienten nuestros hermanos venezolanos por todo este problema. Qué lástima, qué pena que Venezuela que ha sido siempre un país próspero, un país que no ha tenido dificultades económicas, hemos tenido oportunidad de viajar algunas veces a Venezuela en los mejores momentos y, la verdad, era algo que realmente lo recordamos como si fuera ayer, lo cierto, y cómo ha ido deteriorándose en el camino por culpa de estos infelices que se empoderan y miren todo el daño que le hacen a un país. Ojalá que termine esto de maduro y yo creo que se cae de maduro, se va a caer de maduro. Bueno, vamos a dejar un poquito de esto porque nos trae solamente amargura, la verdad. Miquela, Miquela, Miquela Sombacurcio. A ver, ¿tú eres soltera o casada también? No, tengo 19. 19 años, es que yo como son caras chiquillas todavía, yo no pensé que era casada Paola y sin embargo lo es. Miquela, ¿tú eres de Lima? Sí, sí. Yo soy peruana, sí. ¿Tú eres peruano y yo soy peruano? Sí, nací acá. Ahora, ¿ustedes campeonaron por equipo? ¿Ganaron por equipo? Sí, en realidad somos cuatro. Cuatro, claro. Fueron Cruz Rosales y Namiya Kawasaki, que no han podido estar presentes. No han podido venir ahora, pero bueno, son ustedes las que representan. Sí. ¿Cuántos años practicando la esgrima? Yo en enero cumplo ocho años. ¿Ocho años? Sí. ¿Y dónde originaste tu trabajo en la pedana? ¿En qué club? Bueno, en el club Eskerma, una academia que es de mi familia. Ahí empecé. Dime, Michela, ¿cuántos clubes hay de esgrima? O sea, hay un estadístico para saber. Yo recuerdo, por ejemplo, en la escuela naval, sí había una formación con un profesor que conozco. Me olvido del nombre. Muy buen profesor, dicho de paso, y tenía un club particular. Y siempre me hablaba justamente de tratar de expandir el tema. Habían campeonatos. ¿Tienen un conocimiento acerca de cuántos clubes hay? Entre siete u ocho clubes. Sí, registrados oficialmente. Los que están registrados. Oficialmente como entre siete. Y ahí hay una competencia permanente, intercluves, hay un calendario. Los rankings. Sí, los rankings. Hacen los rankings nacionales, los selectivos. Y hacen copas también, realizan copas. El maqueteo de la copa, que sí, la copa esquerma, la copa regata. La copa de él. La copa de el guasa. ¿Cuánto tiempo le dedicas al entrenamiento de tu disciplina? Uy, bueno, ahora este último tiempo que nos estuvimos preparando para los panamericanos, entrenamos de lunes a sábado cinco horas al día, seis horas al día. Por las mañanas y por las tardes. Ahora, eso no solamente es un tema deportivo, va también con un tema físico, también debo entender. Así es. ¿Hay algún acondicionamiento distinto a otra disciplina deportiva en especial? ¿Cuál es el trabajo específico que hacen? Por lo menos yo ahorita estoy trabajando con un preparador físico, ¿no? Giovanni Cafferata se llama. Este, él, llevo trabajando con él más o menos desde abril. Él hace más que todo un trabajo, este, coordinado como tipo de coro físico, ¿no? Que es con las cuerdas, las pesas. No es en un gimnasio como tal. Ya ahorita como que se ha llevado las preparaciones, ya no tanto en gimnasio, sino más que todo como en un espacio adecuado, divertido, ¿verdad? Un ambiente deportivo, donde se utilizan las pesas, las cuerdas, mancuerdas. Y, este, y bueno, con él, este, hice toda mi preparación para los Juegos Panamericanos y para este campeonato sudamericano, que eran como que nuestras competencias más fundamentales, ¿no? En este caso, el sudamericano, que era nuestra competencia fundamental para sacar medalla. Y, bueno, de verdad, yo muy contenta con mi preparación, este, porque, bueno, yo venía también, ¿no? Estaba parada, duré prácticamente como cinco años sin competir. Y, bueno, él me ha fortalecido mis músculos bastante, este, la agilidad, porque nosotros necesitamos bastante agilidad en el deporte. Resistencia, porque por lo menos podemos durar en un combate tres minutos. Cada combate son tres minutos. Claro, claro. Y en los combates, por lo menos, para las eliminatorias, duran nueve minutos, que son tres minutos, un minuto de descanso, tres minutos, un minuto de descanso. Y te necesitan mucha saltabilidad, ¿no? Porque va al rebote, ofensivo, defensivo. Yo decía justo en el tema de agilidad, porque hay mucho trabajo de piernas, creo yo. Potencia, nosotros necesitamos mucha potencia, porque a la hora de hacer un fondo, que es el que nosotros llamamos, necesitamos como que ese alcance, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una buena preparación física, por lo menos para las piernas, y el brazo, para por lo menos aguantar el peso que es medio kilo, ¿no? Y la fuerza de los brazos, ¿no? Y aparte, el uniforme también es pesado. Es pesado. Tenemos un guante, tenemos la chaqueta. Tenemos un guante. La chaqueta, ¿no? El pantalón. ¿Y por qué le dicen el ajedrez físico? ¿Por qué? Es porque utilizamos mucho estrategias. Táctica y estrategias. Exacto. Por ejemplo, una. Por lo menos yo tengo que pensar, lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Y lo que yo quiero que el contrario haga. Si por lo menos yo quiero que el contrario me haga una defensa, yo tengo que provocarle esa defensa. O sea, haces un plan. Exacto. Y consideras el plan del rival. Claro, así se hace un plan realmente estratégico. Todo un esquema de trabajo. Porque consideras tu plan y el del rival. Así es. Entonces, ese es un buen plan. En el ajedrez es igual. Sí. Por eso me intrigaba, ¿no? Sí, lo hace hincapié y le pone mucho interés a nuestro colega Carlos Mauri, porque él es profesor de ajedrez y está estableciendo un plan de trabajo muy bueno. Para el fútbol. Para el fútbol. Y lo que acaba de decir Paola es cierto, es como la jugada de ajedrez. Mucha inteligencia. Lo mides al rival, ¿no es cierto? Nada de estrategia. Lo vas a hacer con estrategia, lo vas midiendo al rival y ahí aplicas con el trabajo ya práctico del florete para anotar puntos. Agilidad mental, Raúl. Agilidad mental, no, no. Agilidad, velocidad de pensamiento, ¿no? Reflejos. Pilas, tiene que estar pilas. El tiempo le esgrima todos segundos. O sea, un segundo que te quedes dormido o algo y ya te toca. Son reflejos. Qué bonita me da ya. Reflejos. Me ha venido usted con un sombrero de ese paraguayo. Sí. Ese se lo socequearon allá. Sí, se lo socequearon. Qué bonito. Ay, póntelo, Miquela. Se queda bien. Está bien, chiquita. A los dos le queda bien el sombrero. Ahí está. Mira, mira para allá que está la cámara. Ya tiene que ir a Mamacona, entonces. Tiene que ir a Mamacona, Raúl. Sí, sí, sí. Caballo de paso y esgrima. No hay nada que hacer. Ahí está. La marinera. Marinera y esgrima. Bueno, sí, de verdad, muy contentas también. También queremos dar agradecimiento a los entrenadores, ¿no? A los entrenadores de la selección. Mi entrenador, por lo menos, en lo personal. Yo pertenezco al Club Terrazas. Ahí me preparo también con un profesor venezolano, Raúl Vargas. Y bueno, él... Nosotros nos conocemos desde Venezuela. Fuimos equipo y todo, ¿no? Y él ahorita, pues, me está ayudando bastante. Te preparas en el terraza. Sí. Y Miquela, que no nos deja conversar. Nos interrumpe cada rato, Raúl, que no. Bueno, yo ahorita estoy representando al Club Lailu. Y bueno, mi entrenador se llama Pedro Mujena. Es cubano. Y bueno, nuestro entrenador de la selección es venezolano también. César Brú. Y también estamos muy agradecidas con él porque sabemos que no ha sido un camino muy fácil. Hemos tenido varios obstáculos. Y bueno, ahorita que hemos llegado a una final en un sudamericano, estamos muy felices. Dime una cosa, Miquela. ¿Cuánto invierten ustedes en los implementos que emplean para la práctica de el grima en la especialidad de florete? Aquí está, este es el florete. Luego están los guantes, ¿no es cierto? Está también el chaleco protector. ¿Cómo le llaman este chaleco? Chaquetilla eléctrica. Chaquetilla eléctrica. Chaquetilla eléctrica puede costar alrededor de los 120 dólares. Eso necesito yo ponerme tres, Raúl. Esto es propiedad de ustedes. Sí, bueno, esto por lo menos, tengo un patrocinador también que me apoyó bastante, que es Defensive Outlet, que me apoyó por lo menos. No, dilo, hay que ver, pero la gente que apoya el deporte, las empresas que apoyan el deporte. Este es el Café Rata, que es mi preparador físico, que es el que me apoya durante mis preparaciones físicas, todavía me sigue apoyando. Muy bien. Defensive Outlet, que es el que me ha apoyado con los implementos deportivos, que me dio todo mi uniforme, me dio los zapatos. Y es de Terrazas. El Club Terrazas, sí, el Club Terrazas, el cual represento, está su presidenta, la señora Karina Altamirán, que es la presidenta, y el señor Ángel García, que han sido como que mis ángeles, de verdad. Ellos me han ayudado muchísimo, muchísimo, porque a veces no es fácil, ¿no? Mi situación es un poco diferente a muchos acá, ¿no? Claro. A ellos le has escondido el florete. Dime, ¿y el florete cuánto cuesta? El florete puede costar alrededor de 180, más o menos, 150 dólares. 150 dólares. O sea, no es tampoco que sea demasiado caro, para aquel que se hiciera, por ejemplo, en el esgrima, ¿no es cierto? Puede practicarlo, los guantes, la herramienta principal que es el florete, y la careta, ¿verdad? Pues lleva la careta, ¿no? ¿Tiene la careta ahí para mostrar? Aquí está la careta. Yo no le termino de armar. Sí, pues, para protegerse. Para postular a las elecciones acá. Muy interesante, ahí está la careta. ¿Y qué valor tiene la careta, más o menos? La careta puede costar, más o menos, como 180 dólares. También 180 dólares. Es con metal, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, porque protege, protege, y acá, que también es donde se toca. Estos son los implementos del esgrima. El florete. Ajá, especialmente del florete. El florete, los guantes, la careta. Este guante también puede servir para la espada. Ajá. ¿También es eléctrico el guante? No, no, el guante sí no. El espada y florete no, pero en sable sí. En sable sí tiene una parte eléctrica. Qué interesante, la verdad. Qué interesante todo esto. Sí, bueno, gracias a la participación también de los panamericanos, la federación nos apoyó con él y comparte el material. ¿Estudias o qué otra actividad desarrollas aparte de la práctica del esgrima? Bueno, yo este año tuve que dejar los estudios por el tema de la preparación para los panamericanos, pero el próximo año voy a empezar en la UPC, Comunicación y Fotografía. Comunicaciones. Y Fotografía. ¿Y Fotografía en qué universidad? En la UPC. ¿Y en la UPC? Sí. ¿Tú te dedicas a estudiar también o a la labor de la carrera? No, yo estoy solamente trabajando. Yo me dedico a difundir las grimas en niños a partir de los tres años. Ah, estás como profesora. Sí. Ah, qué bien. ¿En qué colegio? Este, doy clases en el Nido Alphabet, en Magdalena. Ya. Ahí trabajo con niños desde un año. Qué bien. ¿Desde un año ya? Desde un año. Mira, pues. Sí, chiquitico. Qué curioso. Yo estoy muy feliz. A mí me encanta, me encanta trabajar con los niños. También en el Club Terraza estamos difundiendo las grimas en niños a partir de los tres años, ¿no? Que es como un poco común, ¿no? Que casi no... Sí, a mí me extraño. ¿Un año de edad? Sí, pero cómo... Sí, los de un año esos sí son especiales nada más que los atiendo porque atiendo todo el nido. Sí, pero ¿cómo hacen? Porque el niño pues tiene que partir. Lo hacen, lo hacen. Ah, pero hay... ¿Un vacío? Coge la... ¿Lo levantan entre todos? ¿Cómo hacen? No, ahí... Para los pequeños hay floretes de plástico. Ah, floretes pequeñitos. Y agarran ellos... Ah, mira, es que bien. Ah, espuma de plástico que pesa mucho menos. Tienen como la noción, tienen la noción. Con ellos trabajan más que todo como que el tema de la psicomotricidad. Ah, sí, exactamente. Eso es lo primero que hay que enseñar, de la psicomotricidad. Sí, sí, trabajan con todo el arte. Es una vida para todo ser humano, no solamente para los deportistas, para cualquiera. Así es. Miquela, este... ¿y cómo anda tu vida sentimental? Soltera. No, soltera, pero estás enamorada, tienes un músico. Con ese florete quién se va a hacer. Ah, bueno, también es cierto. Ahí le saca la punta, seguro. Ahí le saca la punta. ¿Estás en la UPC? Sí, el próximo año empiezo. Ah, empiezas. Me han separado mi matrícula. Porque en la UPC hay un tremendo apoyo al deporte. Yo trabajo ahí, por eso sé que va a ir bien. Es una estructura periodista, perteneciendo comunicaciones. Sí, sí. Por participar. Sí, qué bueno, qué bueno. Qué bien. Pero no hay nada ahí, ningún galán ahí cercano. No hay, seguro, seguro. No hay nadie escondidito. No hay nadie eléctrico, ningún problema. Bueno, pero pretendientes siempre hay. Sí. Es lógico. Por ahí. Y ahí te pones, ¿qué te ponen? El chaleco. No le pregunto a Paola porque ella es casada, es lógicamente. No, ella usa el chaleco. Bueno, qué gusto haberla tenido acá en el programa ustedes dos, muchachitas. Gracias a ustedes. Nuestro agradecimiento, además, porque han conseguido medalla, por equipo medalla de plata, en el último campeonato sudamericano en Asunción del Paraguay. El camino todavía es un cierto largo, extenso, para que ustedes nos sigan regalando esas satisfacciones. Acá siempre tendrán las puertas abiertas deportistas como ustedes, que muchas veces, de repente, no reciben la debida atención la que se merecen ustedes como deportistas, que sacan la cara con nuestro país. Especialmente con este deporte que es muy poco conocido, la gente no sabe qué es. Efectivamente, la gente ignora muchas veces. Te preguntan y dicen, ¿qué es eso? Sí, es verdad, pero nosotros estamos, somos puertas abiertas para ello. Es nuestro trabajo, es nuestra obligación hacerlo. Así que es la primera vez que la vamos a tener a Pamela. Ah, sí, y vamos a traer. Perdón, a Miquela y a Paola. Miquela Vedraca, ya de novia, seguro, después. Seguramente. Pero la vamos a tener nuevamente aquí en el programa. Les agradecemos mucho por estar con... Con otras medallas en otro... Ah, pero por supuesto ese compromiso con otras medallas. Y con todas presentes, porque... Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.